Pues yo digo por en medio, ¿vale? Eh, aquí Pues tienes que ir viendo ya Te veo Te veo, derecha Echame la telilla, bro, que me hago un arco Te dirupo Piñate eso y eso Ole Reciclo Absolutamente todo, ¿eh? Sí, sí, reciclo los dos Contra antes sacamos la tier 2 mejor Me hace Me hace dos saquitos, loco Que no tengo saco por aquí aún Sí Cúreme Oye, ¿tienes un poco de piedra más o menos un pico? Ah, ¿tienes pico, no? Tengo yo pico, claro Dale, dale, dale Y un poco de madera me entra A ver, yo creo que aquí me entra perfect Me corre ¿Te disparan? No, pero tengo aquí una que me corre ¿Esto es que pica con pico malo? No Tengo que ir picando aquí con pico malo Lo han matado a los dos, lo han matado a los dos Me construyen aquí, bro Tore Sí, se han construido aquí Me ha dado una He escuchado más gente Y me he tocado, ¿eh? ¿Está adentro o qué? De 40, sí, pero creo que he escuchado a alguien por fuera Sí Sí, lo oigo ¿Le he dado una? ¡Uh, uh, uh! ¡Corre, corre, bro! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me han dado dos! ¡Llevo la tier 1, bro! ¡Madre mía! ¿Cuántos son? ¿Y en nuestra casa dos más? ¡Madre mía! Me han matado, me han matado seco Yo me he caído, yo me he caído Buah, pues F tier 1 ¡Hermano! ¿De dónde han salido tantos? Se están peleando No, lo digo porque he pillado un árbol aquí abajo, ¿sabes? Ni que sea, para hacernos un arco y no al metro del tiri ¿Un arco? Lo que voy a hacer es un revólver Si no tenemos tier, cabrón Sí, sí Ya hay tier Ahora sí, ya tenemos la subida ahí, ¿no? Pues vamos al metro del tiri, si quieres Tiene que quemar un poco Sí Por aquí, no va Me ha jipado Metro, joder, aeródromo ¿Puedes bustearme? Sí, dame un segundo ¿Bustearme? Se lo vamos a liar esto Yo creo que lo hacemos dip Hostia, ¿puedes romper esto con el arco? ¿Papá no romperlo yo con el este? Rompelo La paja Joder ¿Estás metido? Sí Yo quito la madera y todo, ¿vale? ¿Tiene alguna puerta más? Bro, a Ocazo le abrimos la puerta, ¿eh? Vale Está aquí la tierra y todo Le voy a picar el saco Solo tengo... Toma, dos mil de madera Me hago una escalera Conforme te subo rompe el cimiento Solo Sale Armario lo que, hermano Joder Digo, digo Hay uno aquí fuera con montosierra Sí, sí, sí Sí, sí, sí Está cogiendo madera, ¿eh? ¿Te traes los cartuchos para el armario? Sí, sí, sí Traste cartuchos Le voy a picar el saco, ¿vale? Estoy metiéndole tú Rompe eso Para que no me suba nadie, tío Tiene 600 de azufre 3.000 de metal Exactamente ¿Quieres que te creas tú una hacha buena? Sí Sería lo suyo, ¿no? Pues no, vamos mal, ¿eh? Otra vez de la motosierra, hermano ¿Le metemos un palo? Pues... Espera, espera, espera un momentito Que no aguanto más de frío, hermano Si me la alumbra al mazacote Le parto la cabeza, ¿eh? Estoy vaciando Espérate A ver Está a tope, ¿eh? Lo veo, lo veo atrás, Lu Son varios, ¿eh? ¿Le meto yo neocazo a uno? Sí, pero... ¿Cómo le vas a meter tú? Yo vuelo al otro Yo voy a ir de la izquierda, al lobo El lobo lleva a chatarra, creo, ¿eh? Espérate, espérate ¿Le parto la cabeza ya? Dale, dale a uno ya si quieres ¿Buena? Todo muerto Tengo uno delante con ballesta ¿Me ha dado una? ¿Me he dado otra yo? No me han matado, no me han matado Me matan a mí, ¿eh? No jodas Ey, vaya que se me matan Buah, me matan, bro Bueno, está uno muerto Me mató a otro Te he matado a uno, ¿eh? Te he matado a uno Voy a 10 de vida Manda, manda Te salgo otra vez Tengo otro saco Te he matado a uno Y te queda otro arriba de la montaña Vale ¿Otro muerto? Qué buena, bro Salgo, ¿eh? Con el pico Ni que sea Yo alumbro y luteo Arriba tiene otro a la derecha En 2-10 Derecha, derecha Y aquí tiene otro calvo Que quiera luteo No me alumbro No me alumbres No me alumbres Muerto este Me ha tirado, me ha tirado al otro Te lo va a matar Buena ¿Me levanta? Están todos muertos, bro Levántame Tengo un rework aquí en el suelo Sí Vete para atrás Que alumbra Vete para atrás que alumbra No te preocupes Tengo el revo Mato a este Vale Toma Te doy venda Toma Bújate esta venda Rápido Tengo, tengo, tengo Una Hay que lute a los otros, bro Arlobo Busca al lobo Tienen cooldown, bro Tienen cooldown No veo Y el lobo lo tiene, ¿no? Lo tengo, lo tengo Lo tengo Y el otro de aquí Tengo el h también Y yo voy a tener otro aquí, bro Lo luteé también Y es que no veo, hermano No veo No veo No veo Vale, muerto, muerto, muerto Se me están careteando rebos, creo, eh Tengo otro logo Vale Tengo aquí otro Con la madera y todo Corre, corre, vámonos Vámonos, se están careteando cosas Vámonos Eso nos van a coger manía, eh ¿Se co? Vamos a poner otra puerta de chapa Sí, sí Vámonos por medio Rápido Que va, eso no tiene cojones, Benny Vale, mía Es que siento que tengo la sensi muy lenta, gente Estoy bien de vida, eh Estoy bien Es la puerta Coño, que se ha agachado, hijo de puta ¡Dios! ¡Mucho, mucho! Uno muy tocado queda He matado al otro Cuidado, cuidado, este Buena ¿Vamos, chao? Oh Que bueno Ale portátil Hace tiempo que no me encuentra nadie ahí En el hueco de la escalera ese, tú Es lo primero que hago cuando vengo por aquí Y me meterme al hueco del tiro a ver si le engancho Se viene, eh Se viene F1 Corre Uy, que eso era más chill para salir, ¿no? Sí, sí ¡Dios! ¡Mira el farmeo de la derecha, loco! ¡Dios! Hay una aquí Full HQ con AK ¿Sí? Sí, sí, sí Full HQ con AK Aquí tengo a uno Aquí tenía uno saltándome en la cabeza Es pesadilla A ver, en teoría de aquí a casa No había en casa grande A ver, lo único que pueda haber Sería una aquí arriba En el lago, pero vaya Si nos pillan yo no llevo nada, bro Te dejo el scrap Toma, fíjate esto Te podía haber hecho un revo, sí Voy a coger madera lo primero Y tú me cubres, ¿ok? Tú puedo hacer una motosierra, brother Quítame la mesa, bro Y ponla ahí Ahora le ponemos codo al armario Dale Bro, yo le pondría un armario, ¿eh? ¿A eso? Primero, primero vamos a poner los nuestros Son solo dos Me ha pegado una mocha, ¿eh? Le he roto la subida Uno no puede subir, ¿eh? Perfecto ¿Dónde va? Creo que no Lo que no ha hecho es la subida, bro, ¿eh? Me hago un plano, ¿eh? Muerto uno Mete lo que tengas ya ¿Eh? ¿Ha hecho la subida? Sí Todos van a ser por culerillos, ¿eh? Esto hay que poner un par de armarios Y cuando lo escaseemos la muerte un par de veces Y ya se van a su casa a dormir Tengo el satchel y todo, ¿sabes? Cuidado Cuida la campeada, ¿vale? Sí Cuídate Quédate ahí, quédate ahí Sí, sí No, aquí estoy bien Dale Míralo, míralo Me tiene que tirar, ¿eh? El del izquierdo está muerto, creo Sí, sí, sí Está muerto Si lo veo Muerto ¿Luteaste este que maté? ¿Arriba? Muerto también ¿Lutea el otro? ¿Lutea el otro? Sí, el revo lo tienes tú Sí Yo llevo revo de uno De este que maté aquí arriba El que tú mataste aquí a la izquierda No lo luteé, ¿tú sí? No, está aquí, míralo Sí, pero el revo no Revo Sí, pero la ropa Es que iba a cubrirte un poquillo, ¿sabes? Wi-Fi off Estos no saben dónde se han metido Yo voy full camino por si veo Supermercado está bien verlo, ¿eh? Por si está en verde Perfil del J-Hub No creo que tenga nada que ver Se murió ¿Eso? Mateo a uno que tenía Mateo a uno que tenía ahí Hold on ¿Otro muerto aquí? Bueno, al otro lo he matado ya Tengo otro Detrás de la piedra Aquí, detrás de la piedra De la piedra de aquí a la izquierda Verde, tengo verde, ¿vale? Nos vamos para atrás Vale Mátalo, mátalo Mocha Muerto Vale, buena Tenemos verde, vámonos Lo luteamos Lutea a todo este Vámonos Ya tenemos verde O el string deck O el mouse with your borders Va una, ¿eh? A un tiro Le he metido tres tiros a uno Hay otro más, ¿eh? Ahí abajo Vale, está muerto, ¿eh? Lo veo corriendo Está corriendo el otro ¿A dónde? Pues detrás de Para la recicladora, vamos a ver Buah, ¿cómo va, bro? ¿Qué? ¿Muerto otro? ¿Otro muerto? Voy a 10 de vida, ¿eh? Muerto otro Uf, ¿cómo va, brother? No tengo bala, ¿eh? ¿Qué puedo dar? Me da, me da, me da A 10 de vida A 10 de vida Bro, bro, bro Me han tirado, me han tirado Me han tirado No tengo bala, bro Nada, cero Looteame, looteame la bala Tengo bala, lootea Y mátalo Me puse a... Ah, están muertos, bro Qué malo son, bro Buah, bro Tú no sabes todo lo que llevo Eran pechadas, ¿eh? Se matan, se matan No me da tiempo, bro Aquí, eh Subí una, acá Ahí se pegan, bro Vale, vamos a intentar pusearle Va uno en caballo Así que... Se pegan, se pegan fuerte, bro Bueno, un tiro Muerto aquí, no con semi Ahí están los semi Voy contigo Bueno, no Ya por esto Este lleva varias armas, bro Estoy pa' ti Porque yo así no lo veo Pero no puedo hacer nada Aguanta, agúntame Voy a 10 de vida Me meto un arbusto Tengo un semi pa' ti, ¿eh? Tres, pobre, de la tuya Amuantame Le he dado un y me ha matao Le he dado un y me ha matao ¿Esto la pedo? Llevo dos semi ¿Me ha matao? Me ha matao Sí, 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 sí Mateo al otro que te ha matado Y yo... Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron para mí, pero no pudieron Hicieron llegar...